Fue un reto bastante divertido. Al momento de proponer ideas, se piensa con las palabras que nos tocaron. Eran raras, epidemia, mercado y rosas. ¿Cómo tú ibas a combinar esto en una cumbia? Cuando nos toca luego componer. Las composiciones son súper creativas. Creo que lo que hicimos fue divertirnos y hacer lo que hacíamos normalmente. Desde los instrumentos tradicionales de la cumbia. Crear cumbia, crear música. ¿Quién diría que una cumbia fuera tan contagiosa? Se hace mover las caderas, la bomba, los colas. ¡Ay, no más! Agárrate mujer morena, que esto no se baila sentao. Agárrate mujer morena, que esto no se baila sentao. ¿Y qué te contagió? La rosa. ¿Quién se contagió? La India. ¿Quién se contagió? La Malí. ¿Quién se contagió? La Mayem. ¿Quién se contagió? Marí. ¿Quién se contagió? Bernarda. ¿Quién se contagió? La Marte. ¿Quién se contagió? La Sápira. ¡Vamos, Marí! ¿Quién se contagió? La cumbia, a su manera y estilo, yo me la gusto cantando, mientras me voy dando un giro, yo me la gusto cantando, mientras me voy dando un giro, con esta me he despido, con la epidemia en la cumbia, ya lo llevo en otra rosa, me cumple a mi guapachosa, ya lo llevo en otra rosa, me cumple a mi guapachosa, ¿Quién se contagió? La rosa, ¿Quién se contagió? La india, ¿Quién se contagió? La india, ¿Quién se contagió? La mali, ¿Quién se contagió? La mali, ¿Quién se contagió? Se contagió María, ¿Quién se contagió? Se contagió Fernanda, ¿Quién se contagió? La sámira. Epidemia de cumbia Epidemia de cumbia